Eran bellos, jóvenes y protagonistas de una taquillera saga de películas y de uno de los romances más mediáticos de la cultura popular. Ahora comparten la cartelera en dos comentadas películas, así que es inevitable recordar aquellos años en los que Kristen Stewart y Robert Pattinson hacían suspirar a millones. Él había comenzado a hacerse notar como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego. Ella ya había participado en varias películas como La habitación del pánico y Satura, producción del 2005 por la que la conocimos. Pero ellos recién se conocieron en el 2007, cuando fueron elegidos para ser protagonistas de la adaptación de Crepúsculo, la exitosa saga literaria centrada en el amor entre la ingenua Bella Swan y el vampiro Edward Cullen. Se dice que la química entre ambos fue inmediata y que para todos, incluyendo a la directora del film, Katherine Hardwick, quedó claro que eran los indicados para el que sería el gran romance juvenil del cine. Y es que sin convencer a la crítica, entre el 2008 y el 2012, la franquicia Crepúsculo se convirtió en un exitazo de taquilla, que con sus cinco entregas recaudó más de 3.300 millones de dólares, convirtiendo a Stuart, Pattinson y a su coprotagonista, Taylor Lautner, en ídolos mundiales. Pero para alegría de sus seguidores y sin que nadie tuviera que chuparle la sangre a nadie en la vida real, este romance trascendió la ficción. En el 2009, Kristen y Robert iniciaron una relación de cuatro años, que intentaron ocultar por mucho tiempo, para no convertir su amor en la comidilla de los medios. Un esfuerzo inútil, por supuesto. Crepúsculo y sus secuelas recaudaban cientos de millones, y ellos ganaban una y otra vez el premio MTV al Mejor Beso. Y en aquellos años de este enorme fenómeno juvenil, los tuvimos de invitados con cada secuela, aunque por separado. ¿Y cómo controlas toda esta maldición de los medios y los fans alrededor de ti? Tienes que separarlo todo el tiempo. Si solo puedes pensar que esto es todo parte del trabajo, entonces es bien. Y solo tienes que encontrar tiempo y lugares donde puedes escapar. Si solo puedes escapar por un poco, como dos días por semana, si puedes estar fuera de todo, entonces es bien todo el tiempo. Todo parece divertido. En sus apariciones públicas se notaba que había más que una relación profesional. Pero a pesar de que era un secreto a voces en Hollywood, ambos se la pasaron negando su romance e intentando evitar que se les vieran actitudes comprometedoras. Lo cual, vaya que les era difícil. Aunque igual la estadounidense y el inglés eran la obsesión de la prensa y de los fans, a pesar de que algunos mal pensados afirmaban que todas las especulaciones eran solo un truco de marketing. Hasta que en el 2011 salieron a la luz una serie de imágenes de sus arrumacos lejos de los sets de filmación. Y a los tortolitos no les quedó otra que admitir lo obvio. Sin embargo, pronto varios corazones se romperían. En julio del 2012, Stuart, Pattinson y Lautner se despedían de la franquicia que los lanzó a la fama en los Teen Choice Awards. Y a las pocas horas, eran publicadas fotos en las que se veía a Kristen bien apretadita con Rupert Sanders, director de su nuevo film, Blanca Nieves y el Cazador. Y además, hombre casado, padre de familia y 19 años mayor que ella. Quizás recuerdes que estuvimos con ella por este largometraje. Y quizás aún te acuerdes del tremendo escándalo que se armó y todas las consecuencias que conllevó, como las disculpas públicas de los dos sacavolteros y una secuela de Blanca Nieves sin Blanca Nieves. A pesar del sentido mea culpa de Stuart, la parejita se separó, para luego reconciliarse a los pocos meses. Pero el daño ya estaba hecho. Y estos dos jóvenes, siempre presionados por los medios y los fans, terminaron para siempre en el 2013. Robsten había llegado a su fin. Sí, Robsten. Porque ellos también tuvieron su propio acrónimo. En los años siguientes, Pattinson llegó a comprometerse con la cantante FKA Twix y vive en Londres con su actual media naranja, la actriz y modelo inglesa Suki Waterhouse. Stuart se declaró bisexual y salió con algunas chicas, hasta que el año pasado anunció su compromiso con la guionista Dylan Mayer. En lo profesional, ambos decidieron centrarse en películas independientes de bajo perfil, mientras iban puliendo sus talentos interpretativos. Por eso se les seguía recordando más por la saga de los vampiros sexys, pero ahora casi una década después de terminada aquella popular franquicia que no ha envejecido bien, los dos han vuelto por todo lo alto y coinciden en nuestra cartelera gracias a dos célebres y conflictuados personajes, uno real y el otro ficticio. Tras el fracaso de Ángeles de Charlie, Kristen Stewart ha conseguido su primera y merecida nominación al Oscar por su aclamada encarnación de la princesa Diana en la cinta Spencer, mientras que Robert Pattinson ya está impactando como la nueva y aún más oscura versión del inconfundible Batman. Así que solo queda ir al cine a disfrutar de estos notables trabajos, que demuestran que ambas estrellas hace tiempo que dejaron atrás sus años de ídolos juveniles de toda una generación. Aunque seguro que muchos nostálgicos seguirán suspirando porque se junten de nuevo.